Las dos últimas semanas han sido duras, han sido muy duras, y los murcianos, como todos los españoles, estamos deseando que todo esto termine. No va a ser así de momento. Me gustaría deciros otra cosa, pero lo cierto es que aún tenemos que seguir luchando. Nos quedan por delante semanas de sacrificio y esfuerzo para que la pandemia comience a remitir y nosotros volver a nuestra vida normal. Para ello es fundamental cortar la cadena de contagio. Evitar los contactos entre todos nosotros es la única manera de frenar la expansión del virus. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la videoconferencia que he mantenido con el presidente del Gobierno y con el resto de presidentes autonómicos, y tras haber trasladado también su contenido a los consejeros del Gobierno de la Región de Murcia. Como he venido haciendo en estos encuentros telemáticos, he transmitido mi lealtad y mi apoyo al Gobierno de España en su lucha, en nuestra lucha contra el COVID-19. La lealtad es también decir la verdad y colaborar con todo lo que esté en nuestra mano para lograr el objetivo marcado. Y el objetivo es superar cuanto antes esta pandemia, dejando atrás el menor número de víctimas posible. Por eso, desde la más absoluta lealtad, he sido, como siempre lo soy, muy claro, directo y transparente con el presidente Sánchez. Le he dicho que esto no va bien. Porque en ese objetivo común, no solo de las Administraciones, sino de todos los españoles, ese objetivo de vencer al COVID-19, falta lo más importante, lo fundamental, medios para lograrlo. No tenemos el material suficiente que necesitamos. Hay serias dificultades y una clara competencia entre comunidades autónomas para comprar por nuestra cuenta aquello que necesitamos para garantizar la seguridad de nuestros sanitarios, que están y tienen que seguir estando en primera línea de esta lucha. El Gobierno central se comprometió a suministrarnos ese material. Está haciéndolo en la medida de sus posibilidades, pero esto no es suficiente. Y tal y como le he dicho al presidente Sánchez, los datos oficiales de material suministrado a la región de Murcia no coinciden con lo que llega a la plataforma logística del Servicio Murciano de Salud. La cifra es claramente inferior. Durante una semana necesitamos más de 100.000 mascarillas para hacer frente, como digo, a las necesidades del Servicio Murciano de Salud. Y la realidad es que durante la última semana, desde la última videoconferencia con el presidente Sánchez a la región de Murcia, tan solo han llegado 8.000 mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad. Muchos de los que hoy me escuchan, sanitarios o trabajadores de residencias de mayores, estáis mucho más expuestos que el resto porque trabajáis directamente con los enfermos. Quiero que sepáis que sois la primera de nuestras preocupaciones. Lo más importante del trabajo que llevamos a cabo en estos momentos tan duros, porque de vuestra seguridad depende la de todos nosotros. La llegada del material sanitario que venimos demandando desde el principio de esta crisis es lo más urgente. El pasado domingo pedíamos 8.000 kits de diagnóstico del COVID-19 y otros 40.000 de diagnóstico rápido, 16.000 batas impermeables y 40.000 desechables, 10.000 gafas estancas, 2.000 protectores faciales, 1.660.000 mascarillas, 3.000 cajas de guantes, entre otro material imprescindible. A día de hoy, aún no han llegado. Sabed que estamos haciendo cuanto está en nuestra mano para conseguir por nuestros propios medios este material. Pero también he planteado al presidente Sánchez la necesidad de revisar cómo se está haciendo el envío a las comunidades autónomas. Se lo he pedido porque, como decía, las cifras dadas oficialmente por el Gobierno central no coinciden con lo que ha llegado a la región de Murcia, ni tampoco, por lo que han dicho otros presidentes, a sus comunidades autónomas. Además, seguimos sin los test rápidos que se comprometieron a enviarnos hace hoy una semana. Esto es vital. Hacer test masivos a la población es vital para frenar el contagio y para evitar que siga propagándose la pandemia. Por otra parte, la decisión del Gobierno de España de limitar la actividad laboral a lo estrictamente necesario para contribuir sin duda va a contribuir sin duda a terminar antes con esta pandemia. Sin duda. Es, y así lo creo, algo fundamental. Por eso lo exigí precisamente hoy, hace una semana. Respecto a esta medida, como a tantas otras que ha llevado a cabo el Ejecutivo central, le he mostrado mi lealtad y la de todo el Gobierno de la región de Murcia. Pero sí que le he recordado que cuando las autonomías le sugerimos acciones o medidas, no lo hacemos de forma caprichosa, sino respaldadas y aconsejadas por nuestros expertos sanitarios. Autoridades sanitarias que, como también le he dicho, tienen la experiencia de años de competencias transferidas y saben muy bien, perfectamente, el peligro del virus al que nos enfrentamos estos días. Este respaldo que, como le digo, le he ofrecido a la medida anunciada por el presidente Sánchez, lo hacemos a ciegas. A ciegas porque no conocemos la concreción ni el detalle de ese decreto. Le he ofrecido tomar como referencia un trabajo exhaustivo que ya hicimos en el Gobierno de la región de Murcia y que remitimos hace hoy una semana a través de una orden en la que se establecen aquellos servicios que se consideran esenciales. Orden que a día de hoy no ha sido respondida por el Gobierno central. Es decir, consideramos esenciales la industria alimentaria, la industria energética, el sector primario, las empresas de trabajo temporal que suministran trabajadores al sector primario, los bancos, las aseguradoras, los medios de comunicación también lo son, a nuestro parecer, el transporte, por supuesto, como lo son también y como lo deben ser también todas aquellas empresas que participen en la cadena de suministro, de producción o de mantenimiento de estas industrias y actividades esenciales. Tras tomar esta decisión habrá muchas más personas a salvo, sin duda. Es el único motivo que nos mueve y que ha impulsado todas las medidas que hemos adoptado desde el Gobierno de la región de Murcia tratando de ir por delante de la propagación del virus. Sin miedo a tomar decisiones que, como os dije desde el principio, eran duras pero imprescindibles. He transmitido también esta mañana que los autónomos están en una situación de especial vulnerabilidad económica. El Gobierno central debe ser, y así se lo he pedido, más sensible a sus necesidades y suspender, sin esperar un día más, la cuota de autónomos ante la falta de ingresos y liquidez que están sufriendo. En esto tampoco podemos esperar otra semana para que nos hagan caso. Las medidas económicas y de apoyo a las empresas son fundamentales para que exista empleo cuando finalice la pandemia. Hay que apoyar a los trabajadores y también a los empresarios. Le he pedido que escuche las medidas fiscales que han solicitado también desde la patronal y que no adopte medidas en materia económica sin un previo diálogo social. Es necesario garantizar que se conserve el empleo, pero sin destruir a aquellos que lo generan. El Gobierno regional está al lado de los empresarios. Les vamos a defender y a poner en valor su papel como generadores de oportunidades y puestos de trabajo. Una vez que superemos esta crisis sanitaria, tenemos que afrontar una profunda crisis económica que va a necesitar de unos empresarios fuertes y un Gobierno que les apoye. Por eso, le he solicitado al presidente del Gobierno central un plan para la recuperación económica, un plan suficientemente dotado económicamente. También he trasladado esta mañana las propuestas que me hicieron llegar los alcaldes de la región, con quienes, como saben, vengo manteniendo un contacto fluido y con los que me comprometí a hacer llegar sus necesidades hasta el Gobierno de España. Por ello, he solicitado dos cuestiones. La primera, que modifiquen la ley de bases de régimen local y la ley del régimen jurídico del sector público, con el objetivo de garantizar que los plenos de los ayuntamientos se puedan realizar por vía telemática siempre y cuando se den circunstancias excepcionales, como es esta crisis del COVID-19. La segunda es que el Estado no siga reteniendo los desfases de la liquidación correspondiente al año 2017, que en estos momentos parece bastante inoportuno. En estos momentos los ayuntamientos necesitan de mayor liquidez para hacer también frente a los gastos municipales generados por esta crisis del COVID-19. En la región de Murcia, el Gobierno autonómico modificará el calendario fiscal de los municipios con los que tiene convenio la gestión tributaria a través de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Y hemos puesto a su disposición, del mismo modo, una línea de crédito de 10 millones de euros para aliviar posibles tensiones de tesorería. No podemos dejar que se paralicen las entidades locales. Es una Administración absolutamente necesaria para el ciudadano. En este punto, quiero transmitiros todo el ánimo, el apoyo y la fuerza para quienes ya lleváis dos semanas en casa y para los que a partir de ahora se suman también a ese necesario confinamiento. Vuestro sacrificio personal, vuestra renuncia a las actividades cotidianas, sirve para algo. No lo olvidéis. Veláis por vuestra salud, por la de vuestros seres queridos también, por la de todos. También quiero dirigirme a los trabajadores de actividades esenciales para que la región subsista durante la crisis. Gracias una vez más a todos. Al personal sanitario, a quienes trabajáis en las residencias, al personal de protección civil, de limpieza, de transporte, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias a quienes trabajáis en el campo y la industria agroalimentaria o en las tiendas y locales de alimentación. Gracias, por supuesto, a los medios de comunicación, a los quiosqueros. Gracias, en definitiva, a aquellas industrias o empresas indispensables para nuestra subsistencia y que, por tanto, habrán de permanecer abiertas. Os ha tocado ser protagonistas en primera línea de una lucha que vamos a ganar. No estáis solos. Estamos muy, muy orgullosos de vosotros. Sé que lo notáis y también que, en su momento, la sociedad murciana sabrá mostraros su agradecimiento, que se sumará a todos los aplausos diarios que ahora recibís por vuestra labor extraordinaria. Pero sé también que ahora, además de aplausos, necesitáis material. Y seré tan exigente en este punto con el Gobierno central como con nuestra propia gestión. Es de justicia que reconozca el esfuerzo que muchas empresas de la región de España están haciendo estos días para adquirir material, para donar el que tienen, para cambiar su modelo productivo y así elaborar aquello que se necesita en la actual crisis. Muchas gracias. Afrontamos una situación que está poniendo a prueba nuestra resistencia, nuestra firmeza para vencer a una pandemia. Pero los españoles siempre hemos sabido vencer a la adversidad. Y, como en tantas otras ocasiones, la fuerza del colectivo es la que hará que salgamos adelante en esta ocasión. Contamos con un gran sistema de salud, con una cadena de alimentación que permite que tengamos a diario todo cuanto necesitemos. Hoy se pone en nuestras manos una herramienta más, la más necesaria, la de que cada día sean más los que se quedan en sus casas. Porque ese aislamiento es lo que frenará definitivamente a los contagios, lo que hará que toda esta crisis tenga un punto y final. Permítanme un mensaje final. La cifra oficial de víctimas sigue aumentando, pero escuchamos estos días mensajes esperanzadores que nos dicen que la curva de contagios empieza a aplanarse. Cuidado, no nos confiemos. Y menos aquí, en la región de Murcia. No olvidemos que esta fue la última comunidad autónoma en registrar un caso de COVID-19. Y, por tanto, la lógica y la experiencia de la evolución del virus en otros lugares nos lleva a pensar que también seremos de los últimos en superar esta situación. Lo que quiero transmitir con esto es un mensaje de fuerza y de ánimo para todos los que estáis en casa. Aquellos que estáis cumpliendo estrictamente el confinamiento, renunciando a estar con los vuestros, a salir con los amigos, a comer en un restaurante o a disfrutar del campo o de la playa. Ya habrá tiempo para eso, pero ahora no es el momento, ni lo será al menos en unas semanas. Por favor, os pido que sigáis aguantando, que sigáis siendo ejemplo y que permanezcáis en casa. En estos momentos, vuestro domicilio, vuestro hogar, es el lugar más seguro en el que estar. Gracias por vuestra atención, por vuestra comprensión y por vuestro esfuerzo. Os aseguro que vamos a salir de esta. Y ahora sí, muchas gracias a todos y paso a responder cuantas cuestiones hayan trasladado. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, consejero de Salud. Pasamos ya a trasladar todas las preguntas que los medios de comunicación han enviado. La primera pregunta sería para el presidente de Fernando Abad, de Murcia Plaza. Diferentes gabinetes de estudio ya nos han alertado que en el mejor de los casos, si superamos pronto esta crisis sanitaria, la repercusión económica puede suponer una caída de la economía nacional del 1,7% y del 1,5% en el caso de la región. El gobierno que preside ya ha calculado cómo sería esta repercusión. ¿Tienen previsto algún plan de emergencia económica? ¿Se la han reclamado al presidente Sánchez y qué les ha anunciado en este sentido? Muy bien. Todavía no tenemos datos exactos sobre la repercusión de la crisis económica. No los tenemos porque es difícil calcularlos cuando la evolución de la pandemia es tal que a cada día o cada semana hay que tomar nuevas medidas y medidas más restrictivas. Pero, desde luego, la caída de una economía de más del 1,5% no puede afrontarse desde las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas haremos mucho. Y, de hecho, en la región de Murcia ya estamos preparando un plan, un plan de contingencia económica, pero también un plan de recuperación económica. Pero sí que es cierto, como digo, que caídas de más allá del 1,5% del PIB tan solo va a ser posible recuperar y afrontar desde las instituciones europeas y desde las instituciones estatales. Y, en este sentido, efectivamente le he solicitado al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez, que empiece a pensar ya, que empiece a dar forma y que empiece a poner las bases de un plan de recuperación sólido. Un plan de recuperación económica que tiene que tener una dotación presupuestaria suficiente, que tiene que estar basada, por supuesto, en instrumentos y en herramientas que den liquidez por parte de la Unión Europea, pero también en instrumentos y en herramientas del propio Gobierno central y, como digo, en medidas de los propios ministerios. No he obtenido respuesta. Entiendo que todavía es un escenario precipitado para hablar de ese, bueno, pues de ese proyecto de recuperación económica, pero sí que deben de empezar a sentar ya las bases en una crisis sin precedentes que, de luego, solo se podrá afrontar, como digo, desde las instituciones europeas y desde las instituciones estatales. También le he solicitado que, al igual que la Unión Europea va a flexibilizar los criterios de estabilidad de los países miembros más afectados, España, el Gobierno central, debe flexibilizar los criterios de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas. Y hablo de déficit, de deuda y de regla de gasto. Desde el diario La Verdad se interesa por saber si tienen intención en el Gobierno regional de revocar la orden que permite a los comercios esenciales de zonas turísticas abrir en días festivos. Pues mire, la voluntad del Gobierno de la región de Murcia es la de ser lo más restrictivos posibles. Creo que está fuera de toda duda. Desde el inicio fuimos los primeros, la primera comunidad autónoma, el primer Gobierno, el primer consejero de Salud en apelar a tomar decisiones drásticas, decisiones duras, a un mayor confinamiento y a un cierre de toda actividad no esencial. Por lo tanto, la voluntad del Gobierno de la región de Murcia, efectivamente, es que en las zonas de gran afluencia turística, los domingos, esté restringida la apertura de esos establecimientos comerciales. Un horario que está marcado por una ley, ley que no ha sido desautorizada por ese estado de alarma. Ley que para vulnerar, o dicho de otra manera, ley que para saltarnos o que para que el Gobierno de la región de Murcia tenga que tomar una decisión en contra de esa ley, necesita una motivación de la autoridad sanitaria competente. Hasta el estado de alarma, la autoridad sanitaria competente es el consejero de Salud. Desde que entró en vigor el estado de alarma, la autoridad sanitaria competente es el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, para que el Gobierno de la región de Murcia tome una decisión en contra de una ley justificada en una cuestión de salud pública, es necesario que así lo autorice la autoridad sanitaria competente, que en este caso es el Ministerio de Sanidad. Y por eso mismo, el pasado viernes, hace dos días, le enviamos, en virtud del artículo 4.3 de ese Real Decreto de Estado de Alarma, le enviamos la solicitud al Gobierno de España, al Ministerio de Sanidad, para que nos autorice a cerrar los domingos y los festivos estos establecimientos comerciales en las zonas de gran afluencia turística. Otra pregunta del diario La Verdad, que en este caso coincide con el planteamiento de la cadena SER para el consejero de Salud del Sindicato Médico. Ha interpuesto una demanda para solicitar por la vía judicial que se dote a los sanitarios de material de protección. ¿Cuándo va a contar el personal sanitario de la región de Murcia con los equipos de protección necesarios para luchar contra el COVID-19? Bueno, todo el material que tenemos se está entregando diariamente a todos nuestros centros sanitarios. La prevención y la protección de nuestros trabajadores es un objetivo prioritario, ya lo ha comentado nuestro presidente, y estamos haciendo formación, porque mucho tiene que ver con la formación. Estamos dotando de material suficiente. Se han realizado también, hemos desarrollado circuitos de protección y triajes para evitar en la medida de lo posible el contagio de nuestros profesionales, que efectivamente es ahora mismo la categoría, los profesionales que están ahora mismo al frente de la pandemia y por lo tanto tienen mucho más riesgo que otros profesionales. Desde el diario La Opinión, Jorge Sánchez plantea si considera que la Consejería de Salud ha cogido tarde las riendas de las residencias de mayores. No, no consideramos que haya sido tarde. La Consejería de Salud ha hecho frente a la situación sanitaria de las residencias de mayores precisamente cuando en las residencias de mayores ha habido un problema asistencial o un problema sanitario. Antes no había ningún problema sanitario. Ahora, cuando en las residencias de mayores hay un problema que hay que enfrentar desde los profesionales de la sanidad y desde las autoridades sanitarias es cuando se ha cogido de alguna manera el control o la coordinación de esas residencias. Desde Teleyekla, Pilar Muñoz plantea sobre el sector industrial en Yekla. Comenta que preocupa que las medidas sean insuficientes para arrancar una vez que pase la crisis y si se puedan mantener los puestos de los trabajadores. Pues a nosotros también nos preocupan. Por eso seremos muy exigentes con el Gobierno central y por eso seremos muy exigentes con ese plan de recuperación económica que debe reactivar el sector productivo de la región de Murcia y por supuesto también el sector del mueble en Yekla. También desde Teleyekla plantean si las empresas del mueble que están en estos momentos haciendo mascarillas pueden abrir mañana sin problemas. Pues no puedo responderle a esa cuestión porque todavía no conocemos el decreto sobre servicios esenciales que ha aprobado el Consejo de Ministros. Hemos sido varios presidentes autonómicos los que le hemos solicitado al presidente del Gobierno al menos un plazo de dos horas esta tarde antes de ser publicado ese decreto para poder conocer cuáles eran las actividades esenciales, para poder hacer nuestras propuestas, para poder también comunicarlos al sector productivo de nuestras comunidades autónomas para que puedan adaptarse, pero no ha sido posible y por lo tanto hasta que no veamos publicado en el Boletín Oficial del Estado cuáles son las actividades esenciales no puedo responder a esa pregunta. Desde Siete Televisión preguntan al consejero de Salud si en la región se ha alcanzado ya el pico máximo de la epidemia y por tanto la curva ha iniciado el descenso. El pico máximo, nosotros vamos más tarde que el resto de comunidades en España como ha dicho el presidente, el pico máximo para España se piensa que va a estar al final de la semana que viene eso quiere decir que nosotros estaríamos como mínimo hasta dentro de 10 o 12 días es difícil que se alcance. Hablamos de pico máximo en el momento en el que los casos activos en principio que aparecen cada día sean menores que las curaciones ahí es cuando hablaremos que la curva ya empieza a descender y eso todavía estamos lejos porque todavía hay pocas curaciones con respecto a los casos activos que hay entre otras cosas porque esta enfermedad ahora hay que esperar ya hasta 21 días, hasta 21 días en la mayoría de los casos para considerar un caso curado porque se ha prolongado antes decíamos de 14 días y el Ministerio las recomendaciones que hizo el otro día y la opinión también de nuestros expertos es que se debe de ampliar hasta los 21 días para que consideremos un caso curado. Y considera en esta línea también preguntan desde Siete Televisión ¿Considera que el confinamiento hasta el próximo 11 de abril va a ser suficiente? Va a ser muy positivo, si va a ser suficiente esperemos que sí pero positivo va a ser muy positivo porque cuanto menos personas salgan a la calle, cuanto menos contactos haya menos cadenas de transmisión del virus hay con lo cual esto se va a contener antes con lo cual es muy positivo el hecho que disminuyan los contagios que seguro que los hay cuando una persona va a trabajar y se junta con otro compañero, le pasa un instrumento o de alguna manera hay aglomeraciones de gente. Desde el diario La Razón, Carmen Quintero plantea al presidente que los empresarios se han mostrado contrarios a las medidas del Gobierno Central ¿Cuál es su valoración? Han sido numerosas las medidas que ha tomado el Gobierno Central por lo tanto tendríamos que valorar cuáles en particular Yo de hecho estoy del lado de las reivindicaciones de los empresarios cuando hablan de las cuotas de autónomos cuando hablan de una flexibilización del mercado laboral cuando hablan de la necesidad de mayor liquidez para esas empresas cuando hablan de la posibilidad de devolver aquellos impuestos que han sido devengados desde el estado de alarma o cuando hablan de la posibilidad de ser exonerados o aplazados el pago de impuestos devengados durante estos días del estado de alarma En general, la mayoría de las reivindicaciones desde luego las comparto de los empresarios y sobre todo lo que comparto es que todas las decisiones que se tomen en materia laboral todas las decisiones que se tomen en materia fiscal todas las decisiones que se tomen y que repercutan a las empresas de este país, al sector económico deben ser antes consensuadas con los agentes sociales con los sindicatos, por supuesto pero también con los empresarios, también con la patronal Bien, pues estas serían todas las preguntas que han trasladado los medios de comunicación en el día de hoy Muy bien, muchas gracias 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 Gracias